Espectaculares imágenes las de ayer jueves en la playa de las coloradas en playa blanca un grupo de calderones tropicales acercaban a la orilla lo que ha causado un gran revuelo entre los turistas y residentes que se encontraban en ese momento que no han dudado ni un segundo en ayudar a estos animales según natasha propietaria del centro de buceo marina rubicón que se encuentra justamente enfrente de la playa nos ha trasladado que los bañistas formaron una cadena humana en el agua para impedir que los calderones se quedaran encallados y salieran así mar adentro si por suerte había bastante gente en la playa en ese momento nosotros teníamos a alguien que venía al centro de buceo y nos pregunta es muy usual que haya delfines en la playa tan cerca y nos miramos entre nosotros y pensábamos que era una broma porque realmente no es normal entonces me muestra una foto y le pregunto pero esto es aquí me dice sí sí aquí enfrente salimos corriendo del centro de buceo y yo ya con el teléfono grabando y corriendo hacia hacia las ballenas cuando veo no eran delfines y no eran ballenas y entonces cuando vi que estaban tan cerca y había embarcaciones muy cerca de las ballenas me puse mal porque ya sabía lo que iba a pasar y entonces después tiro el móvil en la arena y veo que la gente no se animaba a entrar a ayudar entonces empiezo a gritar desesperada entren entren ayuden cojan a los animales y no entraban y con mi compañero entramos a la playa y empezamos a agarrar a uno y tratar de empujarlo como había piedras entonces era bastante caótico pero después la gente se animó empezó a ayudar y por suerte en poco bueno poco fue una media hora de estar luchando un poco pero los pudimos entrar lo que pasa que volvían a salir después había que volver a empujarlos y después de unos 20 minutos más o menos estaban afuera y hay gente que empezó a nadar con ellos como a mostrarles el camino para donde tenían que ir porque era imposible que se fueran adentrando al mar y después de un rato empezaron a moverse para mar adentro el presidente de la sociedad para el estudio de los cetáceos vidal martín nos explica el por qué ocurre este tipo de casos siendo la primera vez que sucede la isla de lanzarote han ocurrido son varamientos en masa ocurren con cierta frecuencia en todo el mundo en canarias tenemos este creo que es el cuarto varamiento en masa que tenemos documentado esta especie tiende a varar precisamente porque tiene un comportamiento muy gregario forman grupos de 14 15 individuos y estos animales tienen un vínculo están unidos de por vida entonces cuando un animal está enfermo el resto del grupo no lo abandona lo mantiene en la superficie y eso conlleva un coste para la propia manada no se pueden desplazar normalmente y muchas veces terminan derivando hacia la costa y una vez que están en la costa está en un ambiente extraño a poca profundidad con sonidos diferentes y esto hace que entren en un episodio de desorientación no ayer tuvimos mucha suerte un varamiento en masa necesita una coordinación y unos medios pues son animales grandes de 4 metros de longitud puede empezar hasta mil kilos y normalmente por muy bien organizadas por muy bien que están organizadas las cosas siempre debido a accidentes mecánicos al sobrecalentamiento al estrés muchos animales pueden fallecer sin duda ha sido la imagen del día aunque hay riesgo de que los animales terminen encallados en el sur de la isla de lanzarote o en la isla vecina en fuerteventura por ello se pide a las embarcaciones o a cualquier persona que avise al 112